Gracias. 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 Y bueno, ojalá que todos juntos que sea un bloque y que lleguemos al objetivo que es ascender con este club tan grande como el Zaragoza. Todos sabemos lo que es Zaragoza. Es un club inmenso. Pero sí, William José me ha hablado muy bien, Paco Herrera extraordinario, yo soy muy amigo de Fernando Cáceres y la verdad que también, así que la verdad que todos me decían en positivo. La verdad que estoy muy, 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 pero muy contento y ojalá que, bueno, le vuelvo a recalcar que llegue ese día y que todos estemos abrazados y festejando. No, yo lo que le puedo dar dentro del campo de juego, ya más o menos todos saben lo que puedo dar, pero no solamente dentro del campo de juego, afuera también se juegan los partidos, porque es muy importante tener al grupo unido, tenerlo bien y todo tirar para el mismo lado, eso es importantísimo siempre tener un buen grupo. Después dentro del campo de juego haremos lo que el entrenador nos pida, ¿no? Para eso hay un entrenador, así que ojalá que hagamos todas las cosas que lo diga el entrenador para el bien del equipo. La verdad que estoy, parezco un chico de 15 años que recién comienza a jugar al fútbol. Estoy muy ilusionado y muy agradecido al Club Zaragoza por contratarme y la verdad que, como dije antes, sería un broche de oro de mi carrera subir con el Zaragoza con un equipo muy grande y crear una pequeña historia de lo que es el club tan grande, ¿no? La verdad que sería algo fantástico. Sí, ya es una ventaja porque uno ya lleva 13 años jugando de fútbol. He estado en grandes vestuarios con grandes jugadores, como siempre digo, estuve con Drogba, Nair, Felipe Melo, bueno, Certa, etcétera, etcétera. Y eso a uno lo enriquece y la verdad que, bueno, la experiencia que uno consumió la pueda recalcar dentro del campo de juego y tanto en el vestuario también. Así que, bueno, esperemos que todo nos vaya bien por el bien del club. Presión, siempre hay presión en la vida. Presión es que mis hijos no tengan para comer, eso es realmente presión. Después lo otro es como todo trabajo, hay que hacer las cosas bien y trabajar a full para, como te dije antes, llegar al objetivo ese, todos juntos. Y el día de mañana hicimos las cosas bien y pudimos subir a un gran club como es Zaragoza.